Estamos en esta Basílica de San Juan Bosco. Sé que durante el trayecto algunos habéis podido ver la película de San Juan Bosco, otros hemos visto la de San Felipe Neri, bueno, otros la veréis posteriormente. Aquí está enterrado San Juan Bosco y el que fue uno de sus primeros jóvenes acogidos, Santo Domingo Sabio. Por lo tanto, es un lugar entrañable en el que se hacen verdad las palabras del Evangelio que hemos escuchado. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? La pregunta es clave. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo máximo en esta vida? ¿Qué es eso? En esta vida, lo más, ¿en qué se traduce? ¿Qué he puesto en la Iglesia y en el mundo sería el que me permitiría alcanzar lo más? ¿Qué profesión? ¿Qué hacer? ¿Qué responsabilidad? Y el Evangelio nos da otra clave distinta. El Evangelio nos dice, mira, en el reino de los cielos, es decir, para Dios, lo más es la santidad. Todo lo demás es relativo. El puesto que ocupes en esta vida, que seas una persona conocidísima o que pases absolutamente desapercibido. Que tu nombre no aparezca nunca en un periódico. Que tecles en Google tu nombre y dices, no me conoce ni Pepe, no parezco a ninguna esquina. Eso es anecdótico, ¿sabes? Lo verdaderamente importante es que nuestro nombre esté inscrito en el cielo. Lo verdaderamente importante es la santidad. Eso la Iglesia lo tiene muy claro. Por ejemplo, yo que soy obispo, ¿no? San Juan Bosco. ¿Y quién sería el obispo? ¿Cómo se llamaría el obispo de San Juan Bosco con el que él tuvo que hablar, etcétera? No tenemos ni idea. Vamos, tendría que buscar, tendría que ser un historiador para conocerlo. ¿Y cómo se llamaba? No, eso es anecdótico, porque al final, las personas importantes del tiempo de San Juan Bosco, todas ellas ahora ya, su memoria se ha perdido. No tenemos de ella ni rastro, vamos. Ni quién era el que gobernaba aquí. ¿Quién era el presidente de gobierno? Yo que sé. ¿Y quién era el obispo del lugar? Todo eso, el tiempo lo ha borrado. Lo único que permanece es la santidad. Eso sí permanece. Y esto creo que es clave para nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es un seguimiento a Jesucristo. Pero en esta vida necesitamos puntos de referencia. Para poder seguir a Jesucristo necesitamos los santos. Los santos son como espejos que reflejan a Jesús y que nos dan puntos de referencia para poder seguir a Jesucristo. Y hoy en día es un drama, es un drama, pues que un niño, que un niño de nuestro tiempo, en nuestra diócesis de San Sebastián o en cualquier otro lugar del mundo, le digas, ¿cuáles son tus ídolos, no? ¿Cuáles son tus modelos? ¿A ti quién te gustaría ser? ¿Y qué os imagináis que respondería? Pues os podéis imaginar. Si es chico, pues diría Messi o Ronaldo, con toda seguridad. Si es chica, diría, pues no sé. O sea, es un poco triste. Pero tenemos en el gran, nuestra generación, nuestra cultura, se caracteriza por haber perdido la referencia de los santos y hemos sustituido a los santos por personajes que verdaderamente ellos dirían, por favor, no me imitéis, que mi vida es una desgracia. Mi vida es una desgracia. Soy famoso y que mi vida no merece la pena. Entonces, cambiar a San Francisco Javier, por no sé qué futbolista, como sueño, soñar en un futbolista en vez de en la vida de Francisco Javier, es una desgracia. Creo que en este itinerario que estamos haciendo, Camino de Caracovia, estamos intentando conocer los santos porque son las metas volantes para llegar a la meta definitiva, que es Jesucristo, las metas volantes. Ojalá nos enamorásemos de la vida de los santos. Ojalá conociésemos la vida de los santos, leyésemos sus vidas, sus biografías. No solo ver sus películas, que está bien ver las películas, pero que después de ver la película sintiésemos el deseo de leer la vida. Solo hay una tristeza en esta vida, es no ser santo. Porque, fijaros bien, la santidad no es un privilegio que esté reservado para algunas personas, como San Juan Bosco o como San Felipe Neri. No, la santidad es la vocación común para todos nosotros. Es verdad que luego hay santos que llegan a ser muy conocidos, pero la mayoría de los santos no son conocidos por el mundo, pero para Dios son tan importantes como San Juan Bosco. Esa es la clave. La clave está en que yo diga, la meta de mi vida es la santidad. Es decir, hacer de mi vida lo que Dios ha pensado para mí. Mi meta es la santidad. Cualquier otra cosa es un fracaso. Os cuento una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que, por cierto, va a ser canonizada, va a ser, ahora es beata, será canonizada el primer domingo de septiembre en Roma. Bueno, pues, la madre Teresa de Calcuta, en una entrevista que, en una rueda de prensa, estaba ahí con unos periodistas que eran de la BBC, y un periodista de la BBC le pregunta, «Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué piensa de eso?» Y ella, yo pensé, «Uy, vaya pregunta tan embarazosa». No sé, yo hubiese dicho, «No, yo soy una pecadora». No sé, yo, ¿sabes? Me hubiese sentido mal, ¿no? Por esa pregunta. «Madre Teresa, dicen por ahí que usted es una santa viviente. ¿Usted qué dice de eso?» Y ella, sin acomplejarse nada, sin ningún problema, dijo, «Oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, porque la santidad no es un privilegio raro para algunas personas, sino que es la vocación común para usted y para mí». Vamos, no sé ese periodista esa noche cómo dormiría, pero, verdaderamente, le dio una respuesta no se puede decir más con menos. No se puede decir más con menos. Es que, si en nuestra vida no tenemos claramente la meta de la santidad, todo lo demás es un fracaso. Un fracaso. Que he terminado la carrera de «¿Y qué?». Que me han cogido para el equipo de «¿Y qué?». Que, finalmente, la chica que me gusta «¿Y qué?». Todo lo demás es «¿Y qué?». Solo hay un absoluto, que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, pues, que vivamos la vida de gracia, que luchemos contra el pecado, que permitamos que Jesús viva en nosotros, que seamos instrumentos de Dios para hacer el bien a otras muchas personas. Y creo que esta peregrinación nos está enseñando una cosa y es un estilo también de hacer el apostolado, ¿no? El apostolado. Que es ayudar, comprometiéndonos, pringándonos, como se dice. ¿Conocéis la famosa expresión del Papa Francisco? Que él dice que quiere pastores con olor a oveja. Ya sé que aquí olemos a otra cosa, ¿no? Pero bueno. Cuando él dice pastores con olor a oveja, se está refiriendo a que estemos totalmente implicados con lo que pasan con los demás. Y con el que está a mi derecha y con el que está a mi izquierda y este que está aquí. O sea, es decir, pastores con olor a oveja, que eso está dicho no solo por los curas, no solo por las religiosas, sino por todos los cristianos, tenemos que ser los que tengamos celo apostólico. Como tuvo San Juan Bosco, ¿no? Que veía unos chicos en la calle y dijo yo no puedo seguir viviendo como si estos chicos no estuviesen en la calle. Yo me implico y mi vida cambia y a estos chicos les meto en mi casa. Y haremos una nueva familia. Y hasta la madre, la madre de San Juan Bosco, la mamá Margarita, la pringó, vamos, la implicó totalmente en la obra de su hijo y su madre de cocinera. La madre de Juan Bosco haciendo de cocinera para sus chicos. O sea, se implicó totalmente, ¿no? Eso es ser un pastor con olor a oveja. Eso es hacer apostolado de verdad, ¿no? Eso estás llamado tú y yo a hacerlo, a implicarte. A veces tenemos miedo a implicarnos, ¿no? Y queremos, bueno, yo ya daré una limosna. Ya daré una limosna para que con ella hagan el bien. No, no, no. El Señor nos implica. Y cuando te implica, te complica, ¿sabes? Pero, claro, primero hay que implicarse y estar dispuesto a complicarte para que finalmente tu vida se simplifica. Primero te implica, luego te complica, pero finalmente te simplifica porque cuando vives a Dios todo es muy sencillo. Aunque desde fuera diga, ¿en vaya lío se ha metido este? No importa. Cuando estás unido a Dios todo es sencillísimo. En Dios todo se simplifica. Todo es sencillo. Porque Dios es amor. Y el amor es sencillo. Lo complicado es no amar. Tener amor propio, tener celos, tener envidias, tener rincores. Eso es complicadísimo. Vaya cantidad de dolores de cabeza. San Juan Bosco es, pues, para nosotros una llamada al celo apostólico. A que no permitamos que haya ningún joven de nuestro tiempo tirado en la calle. Que no conozca a Jesús. Emborrachándose los fines de semana. Que no descansemos hasta que personas que conocemos, que tienen una vida que se destroza a sí misma, sean rescatados. A rescatar, chavales. Vamos a ser verdaderamente, tenemos que ser, ¿no? En manos de Jesucristo, instrumentos de liberación para otros jóvenes. A mí me importa mucho que haya gente alrededor mío que se esté destrozando la vida. Me importa. Y yo no puedo vivir tranquilo mientras que eso esté ocurriendo. Ese es el mensaje de San Juan Bosco. También vosotros tenéis que tener olor a oveja. Porque sois ovejas, pero sois pastores. Yo soy pastor, sí, pero también soy oveja. Vosotros sois ovejas, sí, pero también sois pastores. Ser oveja y ser pastor es algo que está mezclado. Está mezclado. A él le pido, en nombre de todos vosotros, a San Juan Bosco, a Santo Domingo Sabio, uno de sus primeros jóvenes rescatados, que nosotros seamos rescatados y rescatadores. Que seamos liberados y seamos libertadores de tantos otros. Vamos a dejarlo así. Recibamos este mensaje que en medio de esta peregrinación, la estela de los santos, el destello de los santos, nos recuerde nuestra meta a la santidad. Gracias. Gracias. Gracias.